Uno se siente cansado, ¿no les ha pasado? Ustedes de repente son de las personas, no sé si alguna vez les ha sucedido, ¿no? Pero estás por dormir, estás queriendo dormir, estás a punto de dormirte, ¿no? A punto de dormirte, ¿no? Estás así, y en tu cama, ¿no? Echadito, y ahí has dejado de ver tus por... Digo, ¿no? ¿Ya has dejado de ver tus TikToks? ¿Ya has dejado de ver tu Facebook? ¿Ya has dejado de verla a tu crush en el Facebook? ¿Ya has dejado de verla a tu ex en tu Facebook? ¿Estás gorda de mierda? ¿Ya me he puesto gorda esta co-juda? O a la que te gustaba en el colegio, que le has stalkeado, después de mucho tiempo que la has visto, ahí está ella, y tú miras y dices, ¡Mierda, es Ricardo! Sigue siendo como esta pucha. Pero de la nada te das cuenta que ella tiene hijito, ¿no? ¡Mierda! Y alguien se la ha comido. A ver, ¿por qué? Claro, a ver, ¿qué buscas en Facebook? Muchos de tus, de tus, de tus, si revisamos el historial de tu Facebook, vamos a encontrar a tus ex, vamos a encontrar a tus crush de, 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 de colegio, vamos a encontrar a tus crush de la universidad, vamos a encontrar de repente, no sé, a, a, a presentadoras de televisión, vamos a encontrar actrices de novelas, vamos a encontrar actrices de películas, vamos a encontrar actrices porno, vamos a encontrar... Vamos a encontrar hasta chicas que tienen OnlyFans, ¡vámonos! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, la verdad nomás, verdad de Dios, ¿no es cierto? Si revisas, ¿qué haces antes de dormir? Estás revisando eso generalmente, ¿no? Pero ya has dejado eso, lo has dejado tu celular a un lado, vos estás quedando ahí en camita, ya estás a punto de cerrar el ojo, entonces... Y de la nada, ¿no? De la nada, no sé si les ha venido alguna vez a ustedes eso, tienes un pensamiento de golpe, ¿no? Así como, imagínate que vivas solo, ¿no? Nada menos sería, imagínate que vivas solo, imagínate que vivas solo, ¿no? Y minutos antes estabas planchando para el día siguiente, tu camisa. Yo, por ejemplo, antes los domingos, antes, ¿no? Ahora tengo quien me planche. Me enteran y me planchan. Pero antes, los domingos, por ejemplo, yo me planchaba mis camisitas, así que me voy a poner en la semana, así. Planchaba mis camisitas, ahora ando arrugado. ¿Ahora qué? Ahora ando arrugado, viejo, ¿no? ¿O será que mi lavadora es planchadora también? Porque no necesito tanto. Bueno, bueno. La cuestión es que, no sé si les ha perdido, estabas planchando, te vas a la cama y de la nada estás ahí. Ahora sí, dices, ¿no? Ahora sí, a dormir. Te echas, ¿no? En tu lecho, en tu cama. Qué rica que es la cama, ¿no? ¿Cuáles son los placeres más deliciosos del mundo? Uno de ellos es la cama. Bendito sea el hombre o la idea, el ideólogo de crear una cama, una cama. Porque no hay nada más rico que la cama, viejo. Está echadito, ¿no? Bueno, resulta que estás ahí echadito vos, ¿no? Y no sé, no sé si les ha pasado que de la nada parece que sería tu subconsciente, no sé cómo llamarle, tu angelito o tu diablito. Como ustedes quieren llamarle. Pero parece que en tu subconsciencia, ¿no? Estás durmiendo y de la nada ese ratito, ¿no? Se viene un pensamiento. A ver. No sé si les ha pasado. Se viene un pensamiento así de golpe, es como que... Está a punto de dormir y de la nada algo dentro de vos te dice... Hoy, hoy Lucho, hoy Lucho. Hoy Lucho. Esta voz... ¿Qué? Hoy Lucho. ¿Has apagado la plancha? Y te levantas. Ay, no. Sí. ¿Seguro? Es tu subconsciente. ¿Seguro? Sí. ¿Súper seguro? Ah, sí, sí. Porque recuerda lo peligroso que puede ser una plancha enchufada. Se puede quemar todo. ¿Vuelves a abrir tus ojos? Creo que sí. ¿No sería bueno que vayas a fijarte? No, no, no. Estoy descansado. Estoy de sueño. No, ya está, ya está. ¿Tú sabes lo que puede pasar... ...si esa plancha... ...empieza a quemar las cosas? ¿No? Te viene ese pensamiento de miércoles... ...se puede quemar toda tu casa. ¡A la mierda! ¿Lo ves? Y vas... ...y vas a ver... ...y resulta que ves... ...y la plancha apagada... ...acomodada en su lugar... ...y vos... ¡Pum! ¡Está, pues! ¡Ahí está! ¡Estaba apagado! Ah... ...tu subconsciente... ...ah... ...qué bueno... ...entonces podemos dormir tranquilos. Vuelves a tu cama, ¿no? Ah, ya, ya no jodas, carajo. Ahora sí. Ahora sí. Ah... ...a dormir. ¿Otra vez te pones a dormir? Todo muy quitado de la pena. ¡Ey! Todavía viene un pensamiento, ¿no? O la chequea una vez más a mi crush. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué es? No, 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 ya... ...mucho, mucho, mucho, ya no. Ah, ya. Mejor dormiré. ¿Estás a punto de otra vez de ir a empezar tu sueño? Ah... Oye, Lucho. Lucho. ¿Qué? Lucho. ¿Qué? Digo, ¿qué? ¿Has cerrado tu puerta? Tú sabes que la chapa está mal. Y que los materiales con el frío o con la calor sufren diferentes... ¿Cómo se llaman eso? Con el frío se... Ay, no me acuerdo. Lo he llevado en mi carrera. A ver, alguien que me ayude. ¿No? ¿Y tú sabes que esa puerta... ...se puede abrir con frío o con calor? ¿Le has puesto la aldaba? Sí. ¿Seguro? Así, así. ¿Súper seguro? Porque si se abre la puerta... ...se puede salir tu Charlie. ¿Tú sabes que con la calor y con el frío... ...los materiales, especialmente las puertas... ...se dilatan? Y como tu perrita es medio ciega... ...se puede ir a cualquier lado. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Y es que bajaron... ...la mierda. ¿Ves la puerta? Cerrado. ¡Ahí está! ¡Está cerrado! ¡Qué bueno! Tu subconsciente, ¿no es cierto? ¡Ah! Vuelves a tu cama. ¡Ah! Ahora sí. No, pues... Ahora sí ya me levantaron. Una chequeadita a mi crush. ¡Ah! Ahora sí. A dormir. ¡Nuevamente! Estás a punto de la luz. Y estás por dormir. Estoy contándole lo que me pasa a veces a mí. Lucho. Lucho. ¿Te imaginas que ahora que tanto que estoy hablando del coloso... ...se me aparezca el coloso... ...mi subconsciente con su voz de coloso? Luchis. Luchis. ¡Ja, ja, ja, ja! Amigo querido... ...luisito... ...luchis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya no jodas, ¿no? Luchito... ...luchis... ... ¿Qué? ¿Qué? Mañana tienes que ir al banco Sí, ya, sí Mañana voy a ir ya, mañana voy a ir ¿Sabes dónde está tu carnet, puta? Porque tú sabes que en la mañanita te levantas Te alistas y te vas corriendo porque si no llegas tarde a la radio No vas a tener tiempo para buscar tu carnet ¿No sería bueno buscar ahora? Mañana en la mañana Tú sabes que te levantas sobre la hora ¿No sería bueno buscar ahora? Así luego, ¿te duermes tranquilo? ¡Mierda! ¿Dónde dejamos ese puto carnet? ¿Con qué esta chamarra estaba? Está ahí empiezas a buscar la mierda Empiezas a buscar, puta mierda Ahorita no hay, para el colmo No hay en tus chamarras, no hay Mierda, empiezas a desesperarte Ya preocupado, ¿no? Puta, ¿y qué voy a hacer? Mañana tengo que ir sí o sí al banco Y ahora, ¿de dónde voy a sacar el carnet? Puta, y sacar eso me va a costar tiempo, ¿no? Pero estaba aquí en esta chamarra, puta mierda ¿Dónde estás ahora? Tanto buscar después de media hora de haber metido tu mano a todo lugar Haber destrozado tu ropa, ¿no? Haber destrozado tu ropa Tu conciencia Lucho Luchis Luchis ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿No encuentras tu carnet? ¡No! ¡No encuentro! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Ya! ¡No encuentro mierda! ¿Dónde carajo está ese pinche carnet de miércoles? ¿No te acuerdas Que le diste a tu novia para que lo agarre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Le he dado! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Pues ella está agarrando! ¡Ah! ¡Ah! Mañana seguro Ella como siempre maneja su billetera En su billetera va a estar ¡Ah! Ahora sí A dormir Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ah! ¡Mierda! Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Ah! No, ahora sí No veo mi crush Porque Hasta mi muñeca Ya me duele ¡Auh! ¡Ja, ja, 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 ja ja, 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 ja. Recuerda que eres propenso a tener la encía descendida, si no te lavas tus dientes se van a arruinar, vas a gastar más en hacértelos reparar, creo que hay que levantarnos e irnos a lavar la boca. ¡Luchis! ¡Ya voy! ¡Mierda! ¡Ya voy! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? ¿Les pasa lo mismo? ¡Puta que no te deja dormir! Yo me he puesto a preguntar alguna vez, ¿qué carajos te tiene que molestar justo en el momento de dormir, justo cuando quieres descansar, cuando quieres poner tu cuerpecito a descansar, te tiene que molestar que... ¡Luchis! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Luchis! Y a mí lo peor, me venía a mí, Lucho, ¿qué? ¿La Charlie tiene agua? Debe tener en su platito, tú sabes que se levanta a las 3 de la mañana y se levanta de mucha sed, ¿te imaginas si va a su platito la pobre perrita y no encuentra agua? Podría pasar toda la noche muriendo de agua y jadeando. ¿Vas a permitir eso para tu hija? ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Y vamos a cargar agua y pa'l colmo. Voy lleno de agua. ¡Mierda! ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo mismo es con el gas, pues. ¿No? Te levantas, te estás durmiendo. Lucho. ¡Sí! ¿Has cerrado el gas? ¡Sí! No creo. Anda a revisar. ¡Puta! ¿Tú sabes lo peligroso que puede ser que esté abierto el grifo de gas? ¡Puta! ¿Has apagado o no? No también. A mí me pasa casi todas las noches cuando me hago mate. Porque yo cuando llego me hago hervir agua y me hago mate. Pero siempre me dicen, ¿has apagado la caldera? Sí. ¿Por qué has silbado? ¿Y si no has apagado? Porque alguna vez lo he dejado prendido, pues, la cocina. No me ha apagado. ¿Seguro? Sí. Porque se puede estar gastando. ¿Y sabes que tú vas a pagar? ¡Puta mierda! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Ay, Dios mío! ¿Sí o no? ¿Sí o qué? ¿Sí o no? ¿Verdad? Bueno. Oye, ¿y esto de tu subconsciente no solamente aparece cuando tú vas a dormir y cuando te alerta de cosas o te dice, hey, has apagado? A mí algunas veces me ha pasado no solamente cuando estaba durmiendo, sino cuando también salía de casa. Solo, era el último en salir. Había planchado mis cosas y mientras estoy yendo en el minibus, ¿no? A ver, llaves, billetera, estoy oliendo a perfumito. A ver, a ver, a ver, algo, 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 algo. Algo que me he olvidado, que no, 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 todo está bien, todo está bien. Vamos a chingar, vamos a chingar, vamos a chingar, vamos a chingar. Y de la nada, ¿no? ¿Luchis? No, no, sí. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién anda ahí? Otro gato. No, es tu subconsciente, es tu conciencia. Es tu conciencia que te habla y que te dice directamente, ¿no? Lucho. ¿Quién habla? ¿Quién anda ahí? ¿Satanás, eres tú? ¿Has apagado la plancha? Está ahí es donde, ¿no? Algo frío se apodera de uno, ¿no? De algo frío. ¿La plancha? ¿Me ha apagado? Sí. Y empiezas a hacerte imágenes en tu mente, ¿no? De, a ver, estaba planchando. A ver, estaba planchando. Ya. Estaba planchando. Recibí un mensaje. Era el cojudo del pichón. Ya, pues, hijo. Que me decía, sigo enfermito. Ya. Después, he dejado el celular. Después he recibido otro mensaje. Era el Dennis. Ya. Ya. Que decía, ya coordinó profe. Yo le... Bueno, después, después. He dejado mi celular. Después. Ah, sí. Me tiré un dope. No. Es que comí sandía. No, ¿ves? O sea, haces una película en tu mente de imágenes. Ah, sí, hace ese. Me tiré un... Es que comí sandía. No. Después, fui al baño. Después de fui... De fui ir al baño. Volví. Y agarré la... Agarré. Ah, no. Busqué un calzoncillo. Porque el que ya me había puesto, ya me lo había puesto tres días. Después, me puse una media. Como ya no tengo medias limpias, Me puse una de un color y otro... De otro. Después... Ah, me volvió a mandar un mensaje el pichón. Que decía, gracias gordis. Después... Después... Ah, y volví a la plancha. En la plancha... Agarré la plancha y... Y la guardé. La guardé, no la guardé. Pero no tienes la imagen de guardar. Solamente tienes una imagen de que... Supuestamente, sí ha sido agarrar la plancha. Pero no. No está ahí la imagen. Lo demás, si tienes imágenes... Entonces dices... No, no, sí. No, ya está. Hasta la desenchufé. Sí, sí. Hasta la desenchufé. Hasta la limpie. Y ahí tu subconsciente... ¿Seguro? Sí. Sí, sí. 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 No. Si eres hombre, generalmente... Sí. Además, si pasa algo... La vecina llamará... Mientras que la mujer... Hace drama. Porque la mujer es directamente... Ay, no, gordo. Creo que le he dejado la plancha prendida. ¿La plancha prendida? ¿Y? ¿Cómo que y? Vamos a tardar en llegar. ¿Pero y qué? ¿Cómo que y qué? Se va a quemar. ¿Y? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y? Pero se va a quemar, idiota. ¿No entiendes? Se va a quemar. Le vuelves a decir dentro de vos, pero ya no se le dice y, sino con tus manos más... ¡Tarado! ¡Se puede quemar la casa! Ah, recién entras en conciencia después de varios y y dices... ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡No! No le he pagado. No le he pagado. No le he pagado. Porque la mujer también ahí hace su película, sus imágenes, ¿no? A ver, estaba yo, primero he entrado a la ducha. ¿Y qué he visto? Tus cabellos en el lavamanos. Y te he gritado, ¿no ve? Te he gritado y te he dicho... ¡Carajo! ¿Por qué tus cabellos en el lavamanos? ¿Hasta cuándo, pues? Después te dije que... ¡Ah! Y lavas, pues, tus calzones cuando te estás bañando. ¡Tú no esperas que yo no más haga! ¡Y vos nada! ¡No haces nada! ¡Nada! Ah, sí, eso me dijiste, mi amor. Ah, y también, mierda. ¿Te dije mierda? Sí. Cuando me dijiste... ¡Hasta cuándo voy a aguantarte! ¡Mierda! ¿Viste, mi amor? ¿Viste, mi amor? ¿Viste? Ah, sí. ¿Después de eso? No, después de eso, pues... Ya, para vos, para el hombre. Después de eso ya salimos. ¡No seas! ¿Cómo vamos a salir si ni siquiera estaba lista? Estaba con bata. Ah, sí. Pero después de eso salimos... ¡¿Qué no?! Después fui al cuarto... Al segundo cuarto... A ver qué me voy a poner. ¡Ah, sí! ¿Y ahí te dije...? Me dijiste... ¿Por qué tu ropa está desordenada? ¡Mierda! Otra vez me dijiste mierda. ¡Ay, pero no! ¡Te dije de mi ropa! Ah, sí, sí. De tu ropa. Sí, de tu... Ah, sí. Me dijiste... ¿Por qué no cuidas tu ropa como yo la cuido? Ah, tu ropa ahí está... Totalmente... Desparramada. ¡Mierda! Ah, sí. Tercera vez. Tercera vez que me dijiste mierda. No, pero te dije... ¿Cuál me pongo? Ah, sí. Eh, de tus vestidos. Sí. No te acuerdas. Bueno, entonces... Te pedí que me dijiste... Y yo te dije el rojo. ¿Y? ¿Cuál es el problema si me he puesto el verde? No, no, nada. Nada. Está bien, está bien, mi amor. Te ves bien, te ves bien. Ya, después de eso he vuelto a entrar al cuarto. Sí, sí, sí. Sí, después de eso ya nos salimos. ¡No! ¿No? No, porque me tenía que peinar, me tenía que maquillar. Ah, sí. Luego me... Luego yo fui a tomar agua. Sí, fuiste a tomar... Ahí no viste si apagué la... 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 ¿Vos por no hacerte lío el hombre? Sí, sí. Ahí apagaste. ¿Cómo vas a saber si estabas en la cocina? ¡La plancha estaba en el cuarto! Y tú ahí te das cuenta y dices... ¿Para qué mierda? Entonces me pregunta. Sí, ya sabe. Sí, sabe. Sí, sabe con un demonio. El que quiere hacerte pisar el palito. Claro. 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 Son capas para eso. Capas. Ya. Luego entré. Me peiné. Me maquillé. Pero no recuerdo la... 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 La plancha. Se ha debido apagar. ¡Ay! Se va a apagar solita. Los artefactos ahora se apagan solos. Ya, 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 ya. No me pongas a sacar. Ya, anda. Si quieres yo me adelanto y vos anda, anda a ver si has apagado la... 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 La plancha. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no. Si no, voy a estar... ¡Ay, no! Voy a estar intranquila todo, todo el camino. Entonces, ella, ¿no? Ella se va a ver la... 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 Pero tú... También. Y si no está... Escúchame bien. Y si no está... Y si no... No están saliendo recién, ¿no? Están ya en el minibus, por decirte, y recién se le viene, ¿no? Porque resulta que ahí está, ¿no? De la nada. ¿No? Cualquier cosita se le puede activar la conciencia, ¿no? Porque muchas veces salen apuradas. Ahí se están todavía en el minibus maquillando, se están peinando. Vos ya estás con el celular, TikTok. ¡Ja, ja, 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 ja! Riendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto son de... ¡Qué bueno! Ya, a ver, cállate. Tan feo, tan feo ríes. Pero es bien chistoso, mi amor. Mira, ahí se cae, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Se cae! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! Se cae, ¿y? ¿Por qué te causa el dolor de otras personas? Te causa gracia. ¡Ja, ja, ja! No, mi amor. Solo, solo mira, se cae. Sí, ya sé que se cae. ¿Y? Y de ahí, ¿no? De la nada. Mira. Se cayó. Se tiró el planchazo. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero viste ese planchazo? Plan... Oye. ¿Qué? ¿Hemos apagado la plancha? ¿La plancha? ¿La plancha? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Tú has apagado? Sí. Mentiroso. Mentiroso. Porque ni siquiera vos has entrado al cuarto al final. Ay, pero siempre lo apagas. No, no, no. No me acuerdo que lo haya apagado. Creo que lo he dejado ahí nomás. Ah, pero mi amor no va a pasar nada. Debe estar paradita. Debe estar paradita, carajo. ¿No sabes cuánto va a gastar? Sí, vamos a llegar tarde. Ah, pero ¿y ahora no pensarás volver? No, ya es tarde. No, no, ¿y ahora qué hacemos? No, no, no sé. No, no sé. No, no, no pasa nada. ¿Cómo es que no pasa nada? Ay. ¿Y si le digo a alguien que vaya a la casa a ver? ¿Cómo va a ir a ver? ¿Cómo va a entrar a la casa? No sé, le digo que... Le digo que la llave lo guardo en la maceta de la puerta. No. Sí, le diré a la vecina. No. No, es que yo no voy a estar tranquila pues toda la salida. Voy a estar ahí pendiente de lo que puede pasar. Bueno, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Imagínate que se queme toda la casa. Pero ahí está, pues. ¿Cómo que ahí está? Si se quema nos van a avisar. No, y ahí recibe ese... ¿Qué eres sonso? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué te lo mereces? ¿Cómo que ahí nos van a avisar? Claro, cuando todo esté quemado. Pero lo bueno es que no vamos a estar ahí. ¿Cómo que va a ser lo bueno que no? Claro, pues. Porque si estamos en otro lado y la casa se quema, no nos vamos a quemar nosotros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi amor! ¡Hay que pensar! ¡No! Le llamaré a mi hermana. Ella tal vez pueda ir a la casa. ¡Ay! Le vas a molestar a tu hermana. ¿Para qué le vas a llamar a tu hermana? Le voy a decir, pues, que vaya un ratito. A ver. Además, ella por ahí nomás trabaja. ¡Ay, para qué! Oye. Va a ver mis cosas. Bien hurguete es tu hermana. Oye. Más bien nos está haciendo un favor, ¿no? De ir a ver. Por ahí imagínate que se queme la casa. No se va a quemar. ¿Cómo se va a quemar, pues? Que no me acuerdo que lo haya apagado. Siempre apagas vos. Acaso eres inconsciente. Que fue el que todavía serías yo. Ah, ya te puedo decir. No, no, no. Yo le voy a llamar. Le vas a hacer preocupar. En vano le vas a hacer preocupar. Ay, ¿qué me importa, pues? ¿Yo cuántos favores no le echo? Ya le llama, ¿no? Y tú le llaman en altavoz, ¿no? Hola, hermana. Hola, hermanita. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, hermana. Bien. Aquí, oye. ¿Sabes qué? ¿Me puedes hacer un favor? Dime, hermanita. Creo que sí. Te puedo hacer el favor que tú quieres. ¿Cuál quieres? Dime. ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo lo hago. No hay problema. Tú dime solamente. Y obviamente que yo te lo voy a hacer. Todo el resto. Todo el resto. Titi, 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 titi. Se parece a alguien que conozco. Hermana, creo que no ha apagado mi, mi, mi. Ay, mucho se me olvida. Creo que no, hermana. Creo que no ha apagado mi plancha. Yo estoy saliendo. Ya estoy casi llegando. Y tengo que estar puntual en ese evento. No sé si puedes ir a mi casa a vérmelo. Si lo ha apagado mi plancha. ¿No? Y ahí, pues, ¿no? Oye, ¿qué te pasa después? ¿Son seres? ¿Por qué no te fijas primero antes de salir? ¿Cómo te vas a olvidar de la plancha? ¿Sabes lo que puedes ocasionar? Puedes ocasionar que se queme todo de tu condominio. Puedes ocasionar que se queme todo de tu casa. Puedes ocasionar que se queme todo de tu casa. Te vas a quedar sin nada. ¿Y por qué no te has dado cuenta? Es que, hermana, he salido apurada. ¿Y por qué no se ha dado cuenta tu marido? Pues, te hemos dicho tanto en la casa. Es un bueno para nada. Ay, no hables así. No es así. Solamente que hemos salido rápido. Ah, ya te hemos dicho. Es un bueno para nada. No sé por qué. ¿Qué haces con esa persona? Tanto te hemos hablado y pues ni siquiera haces caso a lo que te hemos dicho. Ya, ya puedes o no puedes. Ay, ahorita voy a ir. Pero, escúchame. Esto me la voy a cobrar. Ay, ya te voy a pagar, por favor. Pero me avisas. Me avisas cuando llegues a mi casa. Ya, ya, ya. Ay. Pues dile la próxima vez al inútil de tu marido. Que se preocupe, pues. ¿Cómo va a salir así? Imagínate que se queme todo. Ay, no. Te pasas. Te pasas en serio. Te pasas, te pasas. Te re pasas. Te sufres, re pasas. ¿No ves? Y vos le miras, cuelga y tú le miras a tu pareja. Oye, ¿y no que me querían? Ay, vida. ¿Sabes que estás así? Es una loca. ¿No ves? ¿No ves? ¿Sí o no? Ya estás en el evento. Digamos que era una fiesta. Ya estás ahí metida en la fiesta. No, estás. Lo peor. Que te has chinchao todo el rato. Oye, ya estás en ahí. De la nada, ¿no? Gordo. Gordo. ¿Qué? Gordo. Me ha llamado mi hermana. ¿Y? Ay. Me ha dicho que lo había apagado. Había apagado y ahorita me he acordado que, claro, pues, lo he apagado yo justamente cuando me estaba peinando. Ese ratito lo he apagado la plancha. No, me había olvidado, gordo. Ah. Sí. Ya no tienes por qué preocuparte. Date a la... Voz dentro de un poco claro para ella. Oh, por fin. Me volvió el alma al cuerpo. Oh, por fin. Mi corazón volvió a... Oh, por fin. Mi corazón volvió a latir. Sí. Ya no tienes por qué preocuparte. Dentro de vos. Cojuda. ¿Cómo es? Sí o no. Sí o no. Buenas noches, Luchito. Dice, oye, Lucho, ¿has puesto candado a la puerta? Dice. No. Buenas noches, Luchito. Muchas gracias por el monólogo. Es lo mejor de mi día. Un abrazo. Dice, genio. Gracias, papito. No. Oye, tu subconsciente es así, ¿no? No. Y de verdad que somos diferentes con las mujeres. Qué eco de Luchichala, ¿no, el Valentino? Es el subconsciente. Algunos datos están ocasionados por el estrés. Mucha preocupación que aquí, Chellaz. Por eso la mayoría de las personas se olvidan carteras, se olvidan celulares. O hasta se olvidan pagar o algo. Es por esta situación. No, yo creo que hay que vivir en armonía, nada más. Ya, dejarnos de problemas. Porque en sí, en este video, todo tiene solución, ¿no? Un poquito, nos vemos mañana. Chau, popito. Me voy, chicos, station. Nos vamos. Hace un placer. Hace un placer estar con todos ustedes aquí en la radio. Cuídense mucho.